Bienvenidos una semana más a Estil y Salud, el programa de tendencias de 8 Madrid Televisión. Hoy, como cada semana, vamos a hablar de lo último en cultura, gastronomía y bienestar. Para empezar, vamos a conocer qué es un producto ecológico y sus beneficios para la salud. Además, les mostramos una exposición con la que podrán viajar por todos los continentes con sus cinco sentidos. Y si hablamos de viajar, les vamos a mostrar un recorrido como nunca antes habían visto por la isla de Menorca. Todo esto se lo contamos desde la terraza Manzana 330, un oasis maravilloso en pleno corazón de Madrid. No esperen más, porque aquí comienza Estilo y Salud. Vamos a comenzar hablando sobre la gastronomía más saludable. Comer bien y hacerlo de una manera equilibrada es sinónimo de alargar la vida. Por eso, vamos a visitar un supermercado ecológico. Allí hemos conocido el origen de estos productos y sus beneficios para nuestra salud. ¿Nos acompaña? Eco, bio, orgánico... Cada vez se oyen más adjetivos para definir una clase de alimentos que son más saludables que los convencionales. Pero realmente, ¿sabemos qué es lo ecológico? Hemos venido a la inauguración en Madrid de un gran supermercado ecológico para descubrir el origen y las propiedades de estos productos. Un producto ecológico es un alimento, en este caso, que ha sido cultivado de una manera natural, sin químicos, y que al mismo tiempo respeta el medio ambiente. Al final es un conjunto de propiedades con las cuales llega al consumidor un alimento sano y que ha respetado el medio ambiente. Y si es un producto que procede de la ganadería, pues también se han utilizado animales, en este caso, que han respetado su ciclo de vida. En los últimos años, aquí en España, ha habido un aumento importante del consumo de alimentos ecológicos. Llevamos dos años con un 25% de incremento y este año las estadísticas que hay también hablan de incrementos parecidos, con lo cual son unos datos muy positivos y estamos a la cabeza de Europa en incremento de consumo de estos productos. Sí es verdad que hay otros países que empezaron antes a consumirlos y todavía estamos lejos de países como Francia, Alemania, pero con este ritmo de crecimiento, la verdad que el sector está en un momento muy dulce. En este supermercado podemos encontrar todo lo necesario para llenar la cesta de productos ecológicos. Desde fruta, verduras, legumbres, pastas, carnes o dulces, pasando por una amplia gama de belleza y cosméticos naturales. Lo que nosotros queremos es democratizar los alimentos ecológicos, disponer de alimentos para todos los madrileños, en este caso, ecológicos, y que no se quede ningún ciudadano sin consumir un alimento ecológico por culpa de ese posible encarecimiento. Bueno, hay distintos tipos de productos. Los productos como frutas y verduras, que son los productos y frutos primarios, se utilizan o se cultivan en el campo como habitualmente se hace o se hacía tradicionalmente, utilizando compost, utilizando materias orgánicas que se proceden también de la naturaleza y haciendo un control de plagas con insectos auxiliares, de tal manera que el producto no sufre ningún tratamiento químico en su obtención. La inauguración de este supermercado contó con la presencia de una invitada de honor. Ella es Odil Fernández, médico de familia y superviviente de cáncer de ovario. Ha escrito varios libros en los que relata su experiencia positiva contra el cáncer, a través de la comida saludable. Pues hace seis años me diagnosticaron un cáncer de ovario estadio 4, es decir, el más avanzado, tenía múltiples metástasis, y bueno, pues en mi caso me planteaba un tratamiento paliativo para intentar alargar la vida, todo lo posible, pero yo tenía un niño de tres añitos y no quería alargar la vida. Yo quería sanar, quería que esa quimio en vez de paliativa fuera curativa, quería hacer algo más que estuviera en mis manos, además del tratamiento oficial. Entonces decidí investigar si había una relación entre lo que comemos, cómo enfermamos, y empecé a ver que había muchas publicaciones que nos hablaban que lo que comemos determinaba nuestra salud, que la alimentación puede ayudarnos en prevención de muchas enfermedades, y que en algunos hospitales americanos incluso la alimentación era un tratamiento más de lo que se ofrecía en el enfermo con cáncer. La alimentación ecológica nos ofrece múltiples ventajas respecto a lo convencional, en el sentido de que sabemos que contienen más vitaminas, más fitoquímicos, los fitoquímicos son sustancias que están solo en el mundo vegetal, y se ha demostrado que tienen poder antiinflamatorio, estimulan el suicidio de las células tumorales, poder antioxidante, y esos fitoquímicos, aunque están en muy pequeña cantidad en el mundo vegetal, tienen grandes beneficios, y sabemos que en los alimentos ecológicos hay más fitoquímicos que en el convencional, donde tú utilizas pesticidas. Con casos como este, más que nunca damos validez a la expresión «somos lo que comemos». Odil nos cuenta la relación entre la alimentación y el cáncer. Además, nos da ideas para comer sano y rico este verano. Pues yo creo que la dieta ideal para una persona que quiere estar saludable, que quiere ver disminuido su riesgo de padecer cáncer, otras enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades cardiovasculares, debe ser una dieta basada en el mundo vegetal. Lo que predominen son las hortalizas, frutas, legumbres, semillas, frutos secos, las setas... No tiene que ser una persona hacerse vegana de la noche a la mañana, pero sí debe predominar el mundo vegetal. Una receta que yo creo que puede ser anti-cáncer y que es muy sencilla es el gazpacho andaluz, no porque yo sea andaluza. El gazpacho andaluz es una sopa cruda de tomate, pimiento, cebolla, ajo, y regada con aceite de oliva virgen extra. O sea, sería una forma de aportar nutrientes, vitaminas, fitoquímicos a nuestra alimentación, muy sencilla, rápida de elaborar y que en general gusta todo. Y además que es muy versionable porque puedes cambiar un poco de tomate por remolacha, por cereza, por fresa, por mango, por el alimento que tengas en casa. Entonces el gazpacho andaluz, bienvenido sea. Javier Mate Caballero, subdirector general de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, también ha estado presente en este evento. No hemos querido perder la oportunidad de hablar con él sobre políticas, campaña y futuro de la agricultura ecológica en España. El Ministerio de Agricultura está elaborando, terminando de elaborar, una Estrategia Nacional de Producción Ecológica que lo que persigue es implementar una serie de objetivos, medidas y acciones para promocionar y para dar a conocer el valor de la producción ecológica a la sociedad española. La manera más saludable y deliciosa de disfrutar de la dieta mediterránea. Nuestro siguiente protagonista tiene nombre propio. Se llama Jacobus, sí, como lo oyen. Es joven, viene de Valladolid y los que le conocen dicen de él que es sorprendente y brillante. Pero son solo dos adjetivos con los que lo definen, los que ya han tenido la suerte de probarlo. Bueno, Jacobus es un vino que sacamos este año. Es el resultado de muchos años de trabajo, de cuidado y de mimo. Es un vino elaborado de una manera muy distinta al resto de los vinos que se elaboran en el mundo. Completamente natural, sin adición de sucitos durante la crianza. 30 meses de barrica, con 90% de tempranillo y 10% de merlot. Y es un vino realmente sorprendente por el carácter de fruta fresca que todavía preserva después de tan larga crianza. Bueno, las propiedades del vino son fundamentalmente, primero, que es un producto para disfrutar en compañía, para deleitarse y para paladearlo. Es un vino que tiene muy buenas propiedades para el organismo, para la salud y que además es muy bueno para combinar con todo tipo de alimentos. Bueno, el origen de estos vinos es dar continuidad a una labor científica de investigación que hizo mi abuelo en los años 30, estudiando las características de todos los vinos que se hacen en España desde un punto de vista de sus beneficios para la salud. El vino es una demostración de cultura, cultura mediterránea. Ha servido durante todos estos siglos para evitar grandes intoxicaciones bebiendo agua que estaba siempre contaminada. Y para mí el vino en este momento significa la oportunidad de disfrutar bebiendo un líquido que sé que es bueno, que sé que es sano y a ser posible compartiéndolo con alguien a quien quiero y con quien puedo charlar. Para mí el vino es diversión, es compañía, siempre son muy buenos momentos, siempre hay un momento mágico en torno a una botella de vino y si es como yo lo veo, como ese momento feliz que te deja siempre un buen recuerdo. Bueno, las bodegas Commenje están situadas en lo que llaman el corazón de la Ribera del Duero, en la zona cerca de Peñafiel, muy cerca de otras bodegas más conocidas en la provincia de Valladolid. Y bueno, elaboramos vinos evidentemente de Ribera del Duero y también elaboramos un vino de verdejo. En nuestro tiempo dedicado a la moda vamos a presentarles unas botas que no solo están hechas para caminar, como diría la canción, también están diseñadas para lucirse. Compruebenlo por ustedes mismos. Aunque estamos metidos de lleno en plena temporada estival, ¿qué les parece si nos detenemos un minuto para observar lo que nos espera ahí, a la vuelta de la esquina en un par de meses, el próximo otoño-invierno? Esta es la nueva y renovadísima colección de la firma UGG para el próximo otoño-invierno. Para ellas, zapatos para todas las ocasiones, donde no fallan desde sus botas de agua, sus casuals o de estilo más deportivo. Se mantiene ese gusto clásico fácilmente reconocible, pero se le añaden elementos mucho más contemporáneos, como los pompones en la lengüeta, de distintos colores y confeccionados con lana de oveja. Estos modelos están pensados para cualquier tipo de clima, pero predominan en las nuevas botas de rendimiento, el material impermeable, la atracción óptima y el control antideslizante. A partir de este mes de julio, en las más de 100 tiendas que esta firma tiene repartidas a lo largo y ancho del mundo, podemos encontrarnos con estas botas que son sinónimo de adaptación, no solo a los tiempos, sino a las condiciones del camino. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8Madrid Televisión. Seguimos aquí, en Estilio y Salud, en 8Madrid Televisión. Hoy se lo contamos desde la increíble terraza Manzana 330, ubicada en la Plaza de Santa Bárbara. Esta terraza les va a sorprender tanto como su delicioso brunch. Cada vez más en Madrid, los locales de ocio y restaurantes y terrazas y azoteas de Madrid ofrecen brunch. El brunch lo que es, sobre todo se ofrece los domingos, y lo que se intenta es ofrecer una especie de desayuno, almuerzo, o lo que en inglés sería breakfast and lunch, y se ha hecho el concepto de brunch. En Manzana 330 no nos hemos querido quedar atrás y hemos querido dar incluso un paso más allá. Nosotros ofrecemos un brunch que está compuesto de distintos platos, que abarca de todo, desde bollería hasta los huevos benedictine y hasta un postre, café y demás. Y no solamente eso, que también va acompañado de la Madrid Hot Jazz Band, lo que aporta un gran espíritu al ambiente. Nosotros estamos en Manzana 330 todos los domingos a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de Santa Bárbara de Madrid. Ahora vamos a hablar de uno de los símbolos más emblemáticos de las ciudades, los taxis. Este medio de transporte se adapta a las últimas tendencias y busca seguir brindando el mejor servicio a los clientes. Están a punto de conocer el taxi del siglo XXI. Si vive en Madrid capital, sabrá que el tráfico y la falta de aparcamiento en las grandes ciudades puede complicar, y mucho, cualquier trayecto urbano. En este ritmo incesante de coches, una buena alternativa para llegar al destino sigue siendo el uso del taxi. Hemos venido a conocer al presidente de Radio Taxi Madrid, una asociación que cuenta con la mayor flota de taxis de la capital. El taxi, particularmente en Madrid, tiene 15.723 taxis disponibles, de los cuales nosotros tenemos 3.515, aproximadamente un 22% del total de la flota de Madrid. Por lo tanto, el taxi con la disponibilidad geográfica y la facilidad de uso y con las tarifas que son administradas, el taxi continúa siendo y lo continuará, por supuesto. Radio Telefono Taxi de Madrid se funda en el año 1974, aunque los orígenes datan de 1971. Como ven en las imágenes, hemos aprovechado para dar una vuelta en uno de sus taxis y comprobar su efectividad. Y es que su flota de taxis se ha adaptado a la perfección a las nuevas tecnologías para mejorar sus servicios y agilizar los procesos. En resumidas cuentas, se centran en hacer la vida más fácil. Nuestra vía de petición, a través del API de Taxi, geolocaliza al usuario. Evidentemente, ya antes dio sus ajustes, sus datos fiscales los ha vinculado a la cuenta. Entonces, enviamos el taxi de nuestra compañía, realizan el servicio y al finalizar, le llega, además de la valoración, para que pueda valorar el grado de satisfacción del servicio, para que pueda solicitar factura. Unos de nuestros valores es que cualquier usuario puede solicitar el taxi las 24 horas por los diferentes medios, es decir, por teléfono, vía web o por la aplicación PideTaxi. Utilizando cualquiera de nuestras vías de solicitud de taxi, el usuario ya tiene la opción de registrar sus datos fiscales, por lo cual quedará vinculado a esos datos fiscales, a su teléfono e-mail y al finalizar el servicio, como tal, le va a llegar una factura en nombre del taxista. Además de hacer más ágil el trayecto, estas mejoras en las posibilidades tecnológicas hacen que autónomos, empresas y pymes puedan verse beneficiados. Este servicio, aparte de aportar una transparencia total hacia el consumidor, va dirigido especialmente a autónomos, a profesionales, a pymes y, sobre todo, a grandes empresas que están obligadas desde el día 1 de julio a cumplir con el sistema de envío inmediato de información a Hacienda. Es decir, esto es una innovación que va a beneficiar especialmente a las empresas para contabilizar sus gastos correctamente y deducir ese IVA soportado. Tecnología, comodidad y rapidez. Todos son ventajas en el taxi del siglo XXI. Para la mayoría de nosotros, el verano es la estación viajera por excelencia. Hay mil maneras de viajar, pero ninguna en la que se pueda recorrer el mundo entero en una hora. Pero eso es precisamente lo que os invitamos a hacer, recorrer el mundo entero en un abrir y cerrar de ojos. En palabras del gran literato Gabriel García Márquez, viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal. Postales como las que tienen delante que nos muestran los lugares inolvidables de Susana Cadaya, un amante de los viajes y la pintura. Mediante estos óleos, Susana nos enseña su visión particular de los países en los que ha estado. Esta muestra puede verse en Pangea de Travel Store. Un viaje que dura una hora, pero que todavía no ha acabado. Ahora les invitamos a que se suban a nuestro barco, o mejor dicho, a nuestro yaúd. Una embarcación de madera en la que antiguamente los menorquines recorrían la isla. Hoy, muchas de esas embarcaciones se han reformado para ofrecer viajes únicos por el paraíso de Menorca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos aquí en la bahía de Fornells. Hemos salido a darnos un baño. Sí, hay muchas calas aquí, sobre todo en Menorca, que o solo podéis llegar en barco, o mucho mejor si lo haces desde mar que no desde tierra. Pues este es un yaúd, que es el barco tradicional de aquí, de Menorca. Es del 67, está todo hecho en madera, y nosotros lo que hicimos fue restaurarlo, e intentar recuperarlo un poquito, y le hemos dado otra vida, y aquí estamos, navegando todos los días. A mí que me gusta navegar, es un barco que se dice mucho más marinero. Yo nunca he sufrido, en mala mar, o algo así, navega siempre perfecto, se sienta muy bien. Es un barco pesado y al ser de madera se nota esto. Y además, llevas la historia encima. Cada vez que vas a una playa, tú haces desde un yaúd, desde un yaúd de madera, y esto es distinto. De estos grandes, así de madera, muy pocos, he visto muy, muy pocos. El otro día, oí una cifra que hablaba de 200 yaúd de madera. Pero, claro, hay todo tipo de yaúd, o, sí, más pequeñitos, más grandes, cambia. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8 Madrid Televisión. Nuestro programa de hoy ya ha llegado a su fin. Tras este intenso viaje por las últimas tendencias en moda, gastronomía y cultura, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Será aquí, en Estilo y Salud, en 8 Madrid Televisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!